El 19 de marzo del 2023, 5,046 atletas cumplieron el sueño de cruzar la meta en el regreso del maratón CAF Caracas. Pero para hacer realidad esos sueños, otro ejército de personas trabajó incansablemente, los voluntarios. Bueno, tenemos varios roles, depende, en mi caso yo soy brigadista y vamos a estar en atención médica de los corredores cuando lleguen, si están cansados o necesitan algún apoyo médico y los llevamos a la carpa de emergencia. Todos los años tenemos, creo que somos de 700 voluntarios de CAF y estamos apoyando todo el tema de maratón. Pues de 6 años sin maratón es súper emocionante porque para nosotros como gente de CAF, la verdad es como una institución dentro de nosotros. Más de 700 personas se entregaron con mística y pasión antes, durante y después del gran evento. Su alegría fue clave para darle la bienvenida a los corredores en la entrega de materiales. El ambiente es buenísimo, gran energía, todos los corredores muy emocionados recibiendo su material. No todo corazón, en verdad que nos sentimos muy orgullosos de brindar nuestro granito de arena. Su energía fue fundamental para alentarlos a lo largo de toda la ruta. La experiencia linda de vivir, hay todo detrás del evento, que no lo ven los demás participantes, la gente por fuera. Es algo muy bonito de verdad. Y su entusiasmo fue imprescindible para atenderlos en el Parque Los Caobos. Gracias voluntarios. Por su apoyo y compromiso se merecen la más especial de las medallas. El agradecimiento de todos los que en medio de una jornada inolvidable, recorrieron Caracas.